La siguiente rola se vamos a dedicar para todas las bellezas que día con día viajan en la Serpiente Naranja dedicada para la reina del rock, para Marilu que está aquí con mucho cariño para ti porque los estrope a ti y a todas las chicas papas en esta tarde les regalamos la luna y a todas las chicas papas en esta tarde les regalamos la luna y a todas las chicas papas en esta tarde les regalamos la luna y a todas las chicas papas en esta tarde les regalamos la luna ¡Gracias por ver con curiosidad! Entonces no olvides decir exatamente que las características más se completan No olvides decir que las características más costosas basadas y no olvides decir que las características más importantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!